A continuación os voy a mostrar este circuito de relé con enclavamiento. Tenemos el relé conectado de tal forma que, al apretar este pulsador, se va a quedar continuamente la bobina excitada y el circuito cerrado, de forma que el motor funcionará. A continuación, si acciona este pulsador, el relé se desenclava. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un aparato eléctrico, por ejemplo un taladro, conectado a la electricidad y se acorta el suministro y nos olvidamos de desconectar el taladro. Si un tiempo después vuelve el suministro, el taladro normalmente volvería a accionarse, en cambio con este circuito no, puesto que habría que volver a accionar el botón de on o de power para enclavar el relé y que funcionase el taladro o el aparato en cuestión. Está cableado tal y como veis en esta placa de pruebas. Recordemos que estas líneas de aquí están conectadas, una, dos, tres y cuatro, y en cambio aquí van conectadas solo en grupos de cinco. Voy a desconectar ahora el motor para centrarnos mejor en el enclavamiento. Vamos a ver el esquema eléctrico de este circuito y el dibujo de las interconexiones en la placa de pruebas. Tenemos una pila, el relé, un pulsador normalmente abierto, otro normalmente cerrado y un motor. Al accionar el pulsador 1 se cierra el circuito y la bobina del relé hace que el contactor se cierre. Con lo cual ya podemos soltar el pulsador 1 y el circuito seguirá cerrado. El motor funcionará. Si ahora accionamos el pulsador 2 se interrumpe la corriente y el relé se desenclava. Y aquí tenemos cómo se conectan los componentes a la placa de pruebas. Hay que tener en cuenta que este circuito solo es válido para pequeños motores o para leds, por ejemplo, pero no para un motor potente. Para ello haría falta un relé de doble contacto en el que uno de los contactos se utiliza para el enclavamiento y el otro en un circuito independiente para el motor. Pues muchas gracias y como siempre nos vemos los lunes en CienciaBit.